El Día de la República 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 Aquí vienen los deportistas con su patria Muchas de ellas murieron en batalla Muchas otras quedaron en sus hogares cuidando a su familia Mientras los hombres se iban a la revolución Y para recordar a todos ellos, aquí está el conviciente importante De inicio del siglo XX en nuestro país El fundador, maestro y activo siempre al cambio Es un fundador del CETEC Y que hoy es miembro honorario, sigue siendo miembro honorario De este sindicato y que en honor a esa labor Se fundó esta escuela en el barrio de Sandra Encabezó el movimiento del ejército del norte Para poder, bueno, hacer tres divisiones Y con ello también hacer el poder Que motivó el movimiento Demostrando el trabajo coordinado Demostrando la coordinación Dirigidos por el 1º que saluda a nuestra enseña nacional Vemos ahí la espontá Que hace su... También los relujos ya El tipo del primer Que este... Los alumnos que van a tener una de las personas Votras van hacia arriba Votras van hacia arriba Votras van hacia arriba Votras van hasta un copito Y ahí está la... Una... Y desde entonces Ha tenido mucha generación en sus paulas Acá ha dicho la directora hoy, la maestra Mercedes Trudez, tiene 650 alumnos, 24 alumnos, profesionales en una educación básica integral. Se contribuye al desarrollo de profesionales en la vida de reconocer las capacidades de los niños y la gente. Se contribuye al desarrollo de profesionales en la vida de reconocer las capacidades de los niños y la gente. Y ahí hacen sonar sus alarmas, sus sirenas, un contingente que viene decidido para atender los primeros cancillos. También, como parte de los logros del momento revolucionario, de la seguridad, la calidad y la educación para la población mexicana. Estamos portando con mucha elegancia y con orgullo el banderín de la escuela secundaria a Ricardo Flores Magón, a las alumnas de la descubierta y a los jóvenes al presidio. Vamos a brindarles un aplauso fuerte, 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 porque lo van haciendo muy bien, con gran ritmo, con una uniformidad excepcional. Y obviamente, de mucha excepcional, porque ayer se recorrido con la patilla, de verdad, se merece el aplauso de todos. Venga, ese reconocimiento, venga. Bueno, es la patilla del pobreza, entre de todos, como se utiliza en matemáticas, en la visura de la comprensión. Bueno, aquí los jóvenes portan un cubo, un cubo que es una representación del conocimiento matemático. Bueno, y también, obviamente, hacemos mención de la maestra subdirectora del turno de matemáticas, que no tenemos el nombre, pero... Aquí está con nosotros, el banderín que porta orgullosamente un contingente de cinco alumnas, que con mucho orgullo portan este destino de manera muy elegante, con banderines, color dorado y negro. También vienen haciendo, a continuación, el contingente de banderas, que sirve muy elegantemente con el color rojo, y blanco, y blanco, que es una combinación perfecta, de verdad, y los maestros de educación física, y obviamente la votación. Venga, un aplauso cariñoso, de ese público que reconoce el esfuerzo, de esos pobrescitas, que están y que importan los diferentes grados de la educación secundaria, de la escuela secundaria, de la escuela secundaria, para el marco, lo ven en las calles. Cerca de 40 minutos. 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 Haciendo recordatorio a los amigos de Laurel como símbolo de paz y de victoria. Y el contingente deportivo, con los símbolos de los aros olímpicos y los colores también de estos aros. Y también portando la bandera.